Muy buenos días amigos, me encuentro con Adali de Mayday Law Office. Adali, cuéntanos un poquito a qué se dedica Mayday y en qué se especializa. Muy buenos días, familia. Muy buenos días, Gaby. Mayday se dedica a accidentes de carro, de 18 ruedas y también inmigración. Ah, qué bueno saber eso. Mira, ¿y qué pasa cuando una persona tiene un accidente? ¿Qué es lo que recomiendan hacer? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, Gaby, lo primero es preocuparse por la salud, llamar a la ambulancia, a los policías, si es que lo ocupa, y llamar a un abogado, en este caso nosotros. Ah, sí. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer? Lo que uno no debe hacer es llamar la aseguranza directamente porque ellos no están pensando en usted. Ellos están pensando en su propio interés. Llámenos a Mayday Law Office. Nosotros luchamos por ustedes. Llamen a Mayday Law Office si usted tuvo un accidente. Gracias. 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 Gracias.